temas de la comunidad, escuche esto, durante el día de hoy se celebró una ceremonia de inauguración de un espacio de aprendizaje al aire libre en el Centro de Educación M. Rivas Primary Discovery Academy en Donas. Génesis Alemania está con nosotros, nos dice dónde va a comenzar la construcción y nos tiene más detalles. Génesis, te saludamos. Buenas tardes Esmeralda y me encuentro en la escuela que será el primer centro en tener un espacio al aire libre y es que esta institución servirá de ejemplar para las otras 13 escuelas del Distrito Escolar de Dona. El método de enseñanza tradicional en la mayoría de las escuelas suele ser en el interior, pero según numerosos estudios, dar clases fuera del aula trae grandes beneficios para los niños. Por eso la Escuela M. Rivas Primary Discovery Academy en Dona será la primera que impulse este método. Lo que queremos es que nunca se les vaya a olvidar a los chamacos, específicamente los jóvenes, de cómo está lo que estudian en una computadora, cómo es la realidad de esa cosa afuera. Para realizar el proyecto, que comenzará en dos meses, se utilizó parte de un bono de 120 millones de dólares que fueron otorgados en mayo del 2023. Todo de esta área que miren aquí va a ser utilizado para una clase de aprendizaje de afuera. Entonces, lo que están aprendiendo adentro, en las clases, lo van a tener acá afuera, tocando, usando todos los sentidos que tenemos, ¿verdad?, y aprendiendo así. El Distrito Escolar Independiente de Dona cree que brindando a los estudiantes un aprendizaje en el exterior fomenta un mejor rendimiento académico, mayor participación de los estudiantes, habilidades sociales y beneficios en la salud mental y física. Saliendo así también del entorno virtual con el que están creciendo. Es bonito ver los chamacos afuera porque ya hoy en día están en su teléfono, todo el tiempo sentados adentro, sentados afuera. Van a un restaurante con su teléfono, con su little iPad. Ahora en esto van a promover, ojalá y que les dé la alegría de andar afuera, pero aprendiendo también. Y como plan para el próximo año, la escuela comentó que visualiza tener más espacios verdes para árboles y para esto, para que los estudiantes y los niños se integren más con la naturaleza. En la segunda media hora le contamos para qué más se van a estar utilizando el dinero de estos bonos del ISDD. En vivo desde Dona, Génesis Alemania y Noticias RGB.